Nicaragua Como poesía, como flores, las nueve finalistas debutaron haciendo lucir sus espléndidas figuras Canal 6 en un gran esfuerzo patrocinó el evento Y la responsabilidad fue mayor al escoger entre estas preciosuras la que representará hoy a Nicaragua Era como escoger a la rosa más linda de un jardín de ensueños Cada participante con sus virtudes nos recordaban a las ninfas extrañas Caídas de los escritos de Rubén Darío Extraordinarias, femeninas y dóciles, las muchachas asombraron a moros y cristianos Música 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 Música